¿Quieres saber cómo puedes quitar el exceso de esta fórmica en una lámina tan delgadita como esta de 3 milímetros? Ya lo vamos a ver Bueno amigos, lo primero que vamos a utilizar es una fresa copiadora como esta que tiene la balinera en la parte de arriba o parte superior si lo ponemos de esta forma También existen fresas copiadoras como esta que tiene la balinera en la parte inferior y quedaría así si la instaláramos Pero en este momento lo que necesitamos es esta fresa para quitar el exceso de la fórmica, ya lo vamos a ver Bueno amigos, entonces vamos a utilizar un listón de 8 centímetros con estas prensas aseguradas en las puntas Y entre la mesa y el listón vamos a poner una chapilla del mismo gruesor que es la que tiene la que vamos a perfilar la fórmica que tiene 3 milímetros ¿Listo? Entonces vamos a meterla debajo de la lámina y lo que vamos a hacer es dejarla, la chapilla, a ras de la lámina Para que cuando pasemos la fresa nos copie la línea que tiene la lámina y nos quite el exceso de la fórmica Entonces vamos a utilizar la fresa que les había comentado que queda más o menos a esta distancia de la base de la fresadora A esta misma distancia va a quedar montado sobre la lámina Y la balinera lo que va a hacer es que va a copiar la distancia que tiene entre esta superficie y la va a dejar igual en la parte de abajo Pues igual cuando pusimos ya la lámina de la fórmica que tiene pegada la dejamos a ras Y lo que va a hacer es quitar el excedente de la fórmica de esta forma Y como pueden ver ya queda totalmente perfilada Aquí ya quedó lista Y vamos a quitar el resto de la fórmica Pero la idea es que nos quede recta Y no va a desportillar ni va a dañar la fórmica ¿Listo? De esta forma nosotros podemos hacerlo sin que se nos desportille o se nos parta la fórmica Porque muchas veces utilizando la sierra eso es lo que hace Cuando nos queda de pronto mal pegada se parte o se estilla la fórmica Espero les haya gustado este video No se les olvide compartir, darle like, seguirme que esto me ayuda mucho Y nos vemos en un próximo video Chao, chao